¿Qué se te ofrece, linda? Ay, no, no, perdón. Lo que pasa es que yo solía vivir aquí. Yo soy la señora Kessel. Como la panadería, ¿verdad? La carísima. Pasa. Es lo menos que puedo hacer por ti. Y es como la recordabas. Bueno, está un poquito cambiada. Huele diferente. A pañal. Bueno, siéntete libre de merodear. Yo voy a calentar agüita para un tejito. Gracias, señora. Mi disco, mi disco de Enrique Iglesias. Es una experiencia religiosa. Tejito de bergamota. Gracias, me encanta la ver. Voy a poner un poquito de perreo ahora. Gracias. Me disculpo. Esta época del año es muy calurosa. No se apure, señora. Aún no podría sentir que está a punto de morir. Bueno, ya no le ha de faltar tanto, señora. Ya sabes lo que dicen de este lugar. Nadie que muere aquí realmente muere. Sí. Hola, señora. Señora. Y bueno ¿Cómo es estar de regreso en CDMX? Pues Contaminado Raro ¿Raro? ¿Cómo raro? Señora Tenía unas galletas en el horno antes de que vinieras Quédate ahí No, de verdad señora Yo ahorita estoy en keto No, 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 no Insisto Insisto Sus fotos están muy bonitas ¿Son de su familia? Mi padre vino a esta ciudad con solamente 20 pesos ¿Y qué hizo usted? Se unió al circo a Taide Yo siempre fui la niña consentida de papá ¿Qué hay de ti, Sophie? ¿Aún eres su niña consentida? ¿Aún lo eres? Algo te pasa cuando dejas esta ciudad ¿Tus pulmones se limpian? Mientras más lejos, más borroso se vuelve todo Pero yo nunca me he ido Yo me acuerdo de todo Hola Ah, qué padre Son los Philips Hue, ¿no? O sea, tres platitos que puedes controlar Con toda la luz que traen batería Entonces tú lo puedes conectar Cambiando todos los colores sabidos Y por haber Que lo puedes conectar con otras luces Inclusive con tu casa Y lo puedes controlar con tu app Para que lo puedas controlar Dentro de tu casa Y también fuera de tu casa Y también con las tentes de Google Así que con Como no se va Simplemente puedes decir cosas Simplemente ya cambias la luz de todas Tefi Ay, no es Tefi Eh, pues parece que la reunión oficial de youtubers Ya comenzó De hecho, yo no sé qué hago aquí Porque técnicamente este papel lo tenía una tal Tefi Que además es lesbiana Y como saben, pues yo no Digo, no sé si sepan Yo era la guga reportera en el Team Escándala Digo, bueno Tampoco soy youtuber, ¿verdad? Y como saben, en el Team Escándala Pues nunca salí Me corrieron tres veces Y todo el protagonismo Y bueno, como saben Siempre se lo llevaba a la vestida ¿No? ¿Cómo? ¿Aurora no es mujer? Bueno Por el YouTube Por el YouTube Pues hicimos un juramento Dijimos que si no estaba muerto y un día regresaba a atacar Nosotros lo haríamos también ¿De quién hablamos? ¿De Mauricio Clark? No, no, no Del payaso Pues por eso No podemos dejar que pase de nuevo Francisco ¿A dónde vas? Acabo de ver un chacal No estamos en el Sodoma, Francisco ¡Francisco, háblame! Me voy a tomar tu metamucil, Paco Me comí unos niños y no los he cagado ¡Pasquita! Hay unos así para la sala ¡Pasquita! Por largos años Soñé con ustedes Los desee Me toqué pensando en ustedes Los extrañé Hay que acabar con él Para siempre Fuiste, hermana, y me morí ¡No te esperas, no te esperas! Hay que mantenernos juntos Pero no tan juntos Porque me estoy sintiendo un poco lesbiana ¡Sedúceme, mujer! He visto como todos Nos morimos Nos consume desde Nos consume desde el interior Como una solitaria Hasta que nos carga el payaso Literal Estoy viendo ¡Estoy viendo al payaso! Es Margaret Y ya ¿Ya? ¿Ya? ¿Es todo? Sí Pero es que Es que la otra vez Yo tenía el protagónico Dada Pero Sí, mira Es que Yo no vi la película No sabía que este personaje Se moría en la 1 Entonces Pero es que Bueno, ya Voy a aportar Ok No, ya Oranges And lemons See the bells of St. Clements ¡Gracias! ¡Gracias!